Muy buenas tardes queridos amigos, nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Iniciamos las entrevistas, luego de finalizado este caluroso y larguísimo verano para muchos, ¿no? Menos para la excepción del señor alcalde aquí presente, bienvenido Juan José, que la gente comenta que no has tenido vacaciones. No, y estoy sufriendo el calor. Y estás sufriendo el calor, sí. Todavía, ¿no? Sí, han... Todavía la bienvenida al programa, ¿ok? Habíamos hablado en otra oportunidad, pero habíamos tocado el ámbito meramente personal y quedamos prometidos para una entrevista donde lo importante realmente era lo que está aconteciendo y lo que tú todos los días de alguna manera en tu Facebook publicas, que son la parte económica. Y eso es lo que quisiera que centramos en la entrevista esta tarde, si te parece. A principio de... y vamos a ir de manera... de la época más lejana a la más cercana, ¿no? A principios de... a finales del mes de junio tuviste una reunión con la delegada de Hacienda para reconsiderar el importe de la deuda que tiene el Ayuntamiento de la Dota, ¿no? Porque de alguna manera eso les impedió a ustedes acceder a créditos y a subvenciones y a proyectos que eran beneficiosos para la comunidad. Sí, bueno... ¿Qué ha sucedido con eso y en qué estado quedó? El Ayuntamiento, como cualquier entidad, cuando tiene una deuda con Hacienda o con la Seguridad Social, no puede tener acceso a solicitar subvenciones. Con lo cual nos encontrábamos en una situación muy compleja. Pero si hay un acuerdo de, de alguna manera, prorratear formalmente esa deuda y la aprueba Hacienda, sí que ya, si nos encontramos en una situación donde no se produce esa morosidad, que puede impedir formalmente el tener acceso a subvenciones y a beneficios del tipo de esas características, ¿no? Entonces, lógicamente, está este tiempo, estos meses o estos días, las semanas de gobierno... 70 días más o menos. Sí, aproximadamente. Está marcada por la situación económica. Es decir, nosotros, el primer objetivo, aparte de otras cuestiones, pero el primer objetivo es estabilizar la situación económica. Entonces, había una deuda y existe, la deuda no se ha quitado, había una deuda con Hacienda y lo que hicimos fue intentar formalizar que esa deuda estuviese legalmente fraccionada para que no nos encontrásemos en la triste tesitura de que, además de la situación económica, no pudiésemos tener acceso. Y que fuera viable de pagar, ¿no? Exacto. Sí, que fuera viable de pagar, pero claro, eso tiene que ser dentro de un marco general, que ya vamos a ir hablando, si me imagino, durante la entrevista, en un marco general donde se renegocien deudas con la banca privada, se negocie con el Ministerio de Hacienda y también se negocie con la comunidad autónoma con el fin de que esa deuda se alargue en el tiempo, porque no tenemos posibilidades en este momento de reducirla como nos gustaría, pero que esa deuda se alargue en el tiempo, que no aumente y que el ayuntamiento en el plazo de unos meses pueda hacer frente a sus obligaciones con proveedores, con empresas y, en fin, con los que nos sirven, por ejemplo, la electricidad, el agua potable del Tebilla, etcétera, etcétera. Entonces, en esa fase, con el problema añadido de las vacaciones del mes de agosto, en esa fase en la que estamos e iniciamos con el Ministerio de Hacienda, y, por cierto, que nos atendieron muy bien y, además, nos dieron posibilidades de solicitar otro tipo de ayudas que nos vendrán muy bien cuando los técnicos terminen. Comentas, comentabas ahora en esta reflexión tuya que el tener deudas concedidas con Hacienda te impedía acceder a subvenciones, te impedía a ti, no, te impedía al ayuntamiento, acceder a subvenciones. ¿Tú sabes si debido a esto se perdieron algunas subvenciones por parte de la... Lo que parece, lo que en ese momento nos encontrábamos, además de la deuda, pues eran sanciones de Hacienda, sanciones de más de 40.000 euros, por no hacer frente en ese momento a los pagos que estaban comprometidos por parte del anterior equipo de gobierno. De alguna manera, lo que yo quiero poner de manifiesto es que, y eso es una cuestión que la conoce, yo creo que sería entendible para todos los ciudadanos. Cuando alguien tiene un problema de muchas deudas en los bancos, descubiertos, impagados, pues todos los cargos que se producen, los intereses de mora, en fin, no pueden negociar crédito o situaciones económicas en mejores condiciones, es decir, en la persona, la empresa, la entidad, la familia o el ayuntamiento que está en una situación económica complicada, todavía se complica más cuando no puede hacer frente a los pagos, como es el caso del Ayuntamiento de Otana. Entonces, eso genera una cantidad de dinero que no sirve absolutamente para nada, excepto para engordar a los bancos o engordar, en este caso, a las grandes empresas, que son las que, de alguna forma, se aprovechan de la situación, como un banco se puede aprovechar de la persona o de la empresa que esté pasando una mala situación. Comentabas también ahora que te iba a pagar gastos de Hacienda de cuarenta y pico mil euros. Sí, porque pasaron dos días y no se hizo frente a un pago por parte, bueno, esto es una anécdota, pero que son una anécdota de cuarenta y tantos mil euros, son mucho dinero. Y entonces, Hacienda puso una sanción, además de una forma taxativa, es decir, el Ayuntamiento de Otana tiene que pagar esa sanción, porque todavía no la ha pagado, la tenemos. Eso fue uno del paquete de negociación que hicimos con la delegada de Hacienda. Pero la deuda hay que pagarlo, o sea, si importa hay que pagarlo. Bueno, nosotros, todos los importes, por injustos que los consideremos o por absurdos que se demuestren, o ahora podemos explicar algunos, algún caso, todas esas deudas nosotros tenemos responsabilidad y obligación de pagarlas. En ningún momento nos negamos a pagar la deuda que existe. Lo que pasa es que deben tener tanto el Estado como los bancos, la comunidad autónoma, y sobre todo el Estado, que es el que tendría que haber tutelado la situación del Ayuntamiento de Otana, la situación de la deuda real del Ayuntamiento de Otana, deben tener en cuenta que somos una institución que representamos a más de treinta mil personas, que se tienen que prestar unos servicios que son básicos y que el Ayuntamiento de Otana no puede cerrar. En fin, por suerte y por desgracia, un ayuntamiento no es una empresa y es una entidad que no puede quebrar o no puede cerrar. Desde luego, con los números que hay, si fuese una empresa, sería quebrarse. En esa misma fecha, Juan José, usted mató en una reunión con el director del BWBA aquí en Totana por una deuda que originalmente era de tres millones de euros y creo que va entre gastos, intereses y negaciones. Sí, ese es un ejemplo. Yo quisiera que me explicara ese es un estado. Ese es un ejemplo. Bueno, en primer lugar, quería puntualizar. Bueno, tampoco es muy importante, pero la reunión la tuvimos en Murcia con los responsables de zona del BBVA. Bueno, que no fue en Totana porque... Pero fue con los responsables de zona del BBVA. Sí, sí, pero que no hay... Quiero decir que hay momentos en que se escapa de lo local porque es una... Entonces, resulta que tenemos una reunión con los dirigentes, los responsables territoriales del BBVA, de los responsables que se encargan de las instituciones, de los préstamos a las instituciones, y nos encontramos con una deuda de más de 14 millones de euros, una deuda que es de mayor volumen a las entidades financieras, una deuda que estaba año y medio sin pagar las cuotas, o sea, estaba en una situación de impagados de más de año y medio, y unos dirigentes bancarios que no tenían posibilidad o no habían podido reunirse con los anteriores dirigentes del Ayuntamiento de Totana. Es decir, estábamos en una situación muy compleja y somos nosotros los que, a nuestra iniciativa, queremos reunirnos con ellos. Tenemos una deuda de 14 millones en ese momento, 14 millones y medio, a un interés del 6,5%, y lo más chocante y lo más sangrante de esta situación, además de estar más de año y medio sin pagar, sin hacer frente a las cuotas de la deuda, es que hay una cláusula de castigo, es decir, si nosotros cancelamos ese préstamo por una renegociación, porque ahora mismo los intereses pueden estar en torno al 1%, y en ese momento se estaban pagando al 6,5% y los intereses demoran al 25%. Imaginen los ciudadanos de Totana, el dinero, cómo se va el dinero a expuerta, es decir, el dinero sale como una hemorragia y no es para nada, que no sea para pagar intereses, para pagar descubiertos, etcétera. Entonces, además teníamos un castigo, una cláusula de castigo de ruptura del préstamo, si lo renegociábamos aproximadamente de 5.700.000 euros. Es decir, que de 14 millones y medio, otros 5 millones serían más de 20 millones de euros largos. ¿Y de dónde nace esa deuda? Es que es un poco la cuestión, es decir, porque cuando sepamos el volumen entero de la deuda, habrá que ver y habrá que analizar dónde se ha metido el dinero, porque si el dinero se hubiese incluido en unas inversiones que estuviesen ahí, o en, no sé, en compra de bienes de los que puedan estar disfrutando los ciudadanos, pues se puede entender, o se puede entender que es una deuda disparatada, pero está en algún lugar. Bueno, pues la historia de este préstamo, nos dicen que es la historia de un confirming, que es aproximadamente como una póliza, yo no entiendo mucho de los términos, pero un confirming, que la gente no tenía 3 millones de euros disponibles para ir pagando a la empresa. Hace unos años, hace unos años. Entonces, ¿qué pasa? Que ese confirming se pasa a un préstamo, como no se puede pagar el préstamo, se renegocia y se aumenta la cantidad, o sea que todo es gasto financiero. Como no se puede pagar los intereses, se saca una póliza de 2 millones de euros para poder hacer frente a los intereses de ese préstamo, al final tiene una autorización del Ministerio de Hacienda y esa póliza de 2 millones de corto plazo se convierte en largo plazo y va aumentando, y de esa forma va aumentando la bola hasta que se convierte en 3 millones de confirming y se convierte en 14 millones y medio, que puede ser más de 20 si se renegocia. Es decir, esa es la forma, la gestión, o sea, el modelo de gestión que nos ha llevado totalmente a la ruina, porque cuando una obra se presupuesta en 100.000 euros al final se pagan 700.000, se gasta casi un millón de euros el Ayuntamiento de Tana en comprar la Casa de las Monjas, por ejemplo, que no vale absolutamente para nada, yo creo que si decimos de venderla no nos van a dar ni 100.000. Es decir, y ese modelo de gestión al final nos hace llegar a una situación de prácticamente colapso económico, es decir, donde la mayoría de los bancos están en una situación de impagado, donde se le deben más de 6 millones de euros a Hacienda, a la Seguridad Social más de 5, más de 8 millones a Altaibilla, a Mascuría de Cáceres de Antibilla, casi otro millón a Iberdrola, que hoy o ayer tendrían que habernos cortado la luz en 20 edificios municipales, eso es triste, no se ha cortado porque hemos ido ahí, hemos negociado y hemos dado la cara con la directora comercial de Iberdrola, y esa es la situación, así a grosso modo, es decir, explicando solo algunos pequeños detalles, 3 millones de euros a la basura, que lo primero que me encuentro es una huelga convocada, además una huelga que se produce, en un día se produce una huelga a los trabajadores de la basura, a los que se le debían tres nóminas, nos encontramos con una residencia de ancianos a punto de cerrar por una inspección de la propia comunidad autónoma, que daba, si entramos el 15 de junio, entramos al ayuntamiento, después de la toma de posesión, el sábado 13 de junio, nos dicen que para el 23 estaba previsto el cierre o la eliminación de la capacidad de la residencia de ser una residencia con autorización para tener ancianos en la misma, es decir, nos encontramos sin agua en la Virgen de la Huerta, en las zonas altas de los huertos, y nos encontramos en una situación bastante complicada, sinceramente bastante complicada, que hemos tenido que ir atendiendo, mientras que hacíamos también nuestra gestión en esa línea, en la línea de intentar poner la deuda en una situación que se pueda pagar, que podamos tomar aire, y que el ayuntamiento pueda hacer frente a las responsabilidades que tiene, eso no se consigue en dos meses, ni en un mes, ni se consigue posiblemente en cinco o seis meses, pero nuestro objetivo es ese, paralelamente a tener un plan, una cuestión planificada para mejorar la gestión financiera, por ejemplo, el servicio de agua está en un rendimiento que es por debajo del 50%, cuando nuestro objetivo es ponerlo como mínimo en los próximos meses en el 80%, con eso habría un millón de euros de diferencia que en positiva está. ¿Qué representa Juan Antonio ese 30% de diferencia en cuanto a dinero para el ayuntamiento? Llevar el rendimiento del 30% al 80%. Así a grosso modo. El 30% al 80% superaría el millón de euros anual, entre lo que vamos a dejar de pagar a Alta y Villa, eliminando avería y eliminando fraude, y lo que vamos a ganar eliminando fraude y mejorando el rendimiento del servicio, supone más de un millón de euros al año, eso es mucho dinero, con el cual podemos hacer frente a la deuda que se ha generado con el Banco Unida de Calentamiento. Cerremos el caso del BBVA. ¿En qué situación está esto ahora? ¿Después de las negociaciones? Estamos esperando, estamos esperando, pues ya, ahora hablaremos de los planes especiales a los que no hemos acogido del Ministerio de Hacienda, pero estamos esperando tanto del BBVA como de Cajamar, del Banco de Salud. ¿Cuál se le debe en cuento? Hay una empresa por ahí que no tengo el dato exacto del nombre, pero creo que se le deben 5 millones de euros aproximadamente, ¿a cuál? A una empresa, a una entidad financiera. Sí, pues creo que es a Cajamar. Es la segunda, la segunda, es Cajamar. Exacto, con un año y medio sin pagarle. La cifra no la he traído, pero... Cuatro millones y pico. Sí, año y medio sin pagarle también. Sí, también otro... Es más, yo creo que incluso en ese caso el Ayuntamiento está en mora, es decir, si tuviesen que sacar otro préstamo no podría hacerlo porque se encuentra en una situación de morosidad oficial por parte del banco o de la entidad, en este caso, de Cajamar. Estamos esperando el Banco de Salud. Estamos esperando a que nos den una oferta de renegociación de deuda siempre para llevar a más largo plazo, para bajar los intereses. El Cajamurcia, estamos esperando, en fin, y luego hay algunas cuestiones que están dentro de los juzgados como es el caso de Bankia y algún más que fue de los primeros con los que me desayuné los primeros días en el Ayuntamiento de Tontana, es decir, un anuncio de una reclamación ya vía judicial de un millón y medio de euros por parte de Bankia. Es decir, estamos en una situación que hay gente que, o sea, hay ciudadanos que yo creo y vecinos y vecinas que con muy buena fe nos dicen, bueno, pero es que tenéis que sacar ya la cifra, pero es que para sacar esa cifra tenemos que saber primero en qué situación nos encontramos y día a día, o sea, no hay sentencias firmes, en fin, día a día nos están saliendo deudas y más deudas, situaciones muy complicadas, muy complejas que a las que hay que hacer de frente. ¿Te podías imaginar, Juan José, que esto estaba en estas condiciones cuando tú vas a invitar a la alcaldía o te sorprende? Me sorprendo, yo me sorprendo relativamente, yo sé porque yo tengo un conocimiento, en fin, creo que conozco la situación, o conocía la situación del Ayuntamiento, pero la realidad supera a la ficción, supera a lo que yo pensaba, la realidad supera y yo no sé al final la cantidad que va a salir pero la cantidad de deuda real, de deuda real, porque si dices deuda con los bancos, pues sí, deuda con los bancos puede ser 93, 94 millones de euros, eso es que está totalmente tasado, pero es que luego hay otra deuda que es la real, la que se le lleva a las empresas, las facturas que están sin pagar, lo que no es... Es que son cifras altas, además. Son cifras que pueden ser mareantes y pueden llegar a los 160 millones de euros como poco. Por ejemplo, te comento, aquí tenemos una deuda contraída con la empresa que hace la limpieza de los edificios de 1,2 millones de euros. Pero eso era al inicio. Al inicio. Al inicio. Que igual... ¿En qué situación? ¿Han hablado con ellos? ¿Han negociado con ellos? Sí, sí, hemos hablado con ellos y ahora en septiembre vamos a iniciar una ronda de conversaciones para hacer los planes de pago e intentar abonar... Si no, vamos a intentar hacer unos planes de pago para abonar cantidades a las empresas que se le van... con las que se ha acumulado esa deuda. Tenían pendiente la reunión para recurrir al plan especial del Ministerio de Hacienda para conseguir financiación. ¿En qué situación? No, todavía no nos han recibido... Yo también entiendo que son las vacaciones... Sí, la época de verano es... No, 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 no nos han dado todavía cita pero sí nos han permitido que podamos acogernos a dos planes especiales. A dos planes especiales que entre los dos planes especiales suman aproximadamente 10 millones de euros. Sí, uno de cuarticito... ¿Para qué se han utilizado esos 10 millones de euros? Sí. O se van a utilizar porque todavía no hay algunos... Pues mire, se han utilizado para abonar o se van a utilizar para abonar las cantidades que hay pendientes de pago que hay retrasar de pago a los bancos. Para renegociar los planes de pago a proveedores que están pendientes de pago que se hicieron por la anterior corporación. Para pagar, para abonar casi un millón de euros de sentencias en firme que nos dejaron y que todavía siguen llegando que nos dejaron el equipo de gobierno anterior. Para abonar unas cantidades de 2008-2009 de los ejercicios 2008-2009 que salieron negativos. Es decir, el Ministerio de Hacienda abona al Ayuntamiento de Totana como a todos los ayuntamientos a cuenta todos los meses de los tributos del Estado pero a final de año hacen el balance. Si sale negativo si sale a favor del Ayuntamiento porque se le ha dado menos dinero se le abona. Eso pasa algunos años. Pero el 2008 y el 2009 salió negativo. Es decir, el Ayuntamiento de Totana tenía que devolver más de 150.000 euros que no se devolvieron que ahora hemos tenido que recurrir a estos planes a menos del 1% de interés con dos años de carencia de capital y un año de carencia de intereses. Con lo cual estamos en el plan además yo lo que decía en la campaña electoral en la primera es que estamos cumpliendo lo que decíamos en la campaña electoral y por desgracia nos estamos encontrando con estas situaciones. Estas situaciones significan que esa deuda no cambia o sea no aumenta pero tenemos que cambiarla de lugar. Si teníamos que pagarle a una empresa la deuda que había porque hay un reconocimiento de sentencia en firme con todos los gastos que se supone y que tal y que eran casi un millón de euros hemos tenido que recurrir al Ministerio de Hacienda para un millón de esos de los que hemos tenido acceso abonar a las sentencias que estaban en firme que estaban ya cumplidas y además que eran de ejecución obligada. Las cuotas impagadas con los bancos es decir que lo que se ha hecho y eso es una cuestión que yo creo que es fácilmente entendible todas esas cuestiones además es tasado no hemos recurrido al dinero para y hemos elegido nosotros donde había que pagar no es que el Ministerio de Hacienda lo saca así igual de aquí a unos meses o de aquí a un en fin a un tiempo saca un plan de pago a proveedores para que podamos pagar a los proveedores que están pendientes de pago pero claro será otra deuda será cambiar la deuda la deuda que se le debe a proveedores se le deberá al Estado para pagarla en otras condiciones en mejores condiciones pero yo pondría también un ejemplo del modelo económico es decir lo que no puede mantenerse es una institución ni una empresa ni una familia que gasta más que gasta más dinero del que recauda y eso es lo que pasa en el Ayuntamiento de Totana como se gasta más que se recauda y lo que se ha creado es un monstruo que no tiene que por mucho que le eches que le como se suele decir que le eches de comer dinero lo remuele como la como las piedras de un molino pues al final si no estabilizas esa situación y realmente tiene una administración que esté adecuada a la situación que se da en este pueblo a los impuestos que se pagan a los ingresos que se tienen pues sigue la pelota yo puedo poner un ejemplo muy claro por ejemplo volvemos a través al tema del agua en 2012 el Ayuntamiento decide el Partido Popular decide rescatar el servicio de agua y dice una cosa tan simple es decir yo rescato el servicio de agua el servicio de agua tiene factura cada tres meses los recibos y con esos recibos pago la nómina eso es tan simple como eso pero claro el servicio de agua tiene esos ingresos cada tres meses pero también tiene unos gastos es decir en el volumen del año el servicio del agua tiene unos beneficios teóricos de 180.000 euros con 180.000 euros que son teóricos porque no se cobran todos los recibos entonces hay tampoco una gestión muy buena de cobro de recibo y también porque hay gente que no puede pagar que no puede pagar y hay que darle hay que darle otras facilidades para que pueda pagarlo pero resulta que con esos 180.000 euros si es que fuese ese el beneficio real que no lo es no habría ni para pagar media nómina de un mes lo que pasa es que es muy sencillo es decir yo cojo el servicio del agua con lo que recaudo todos los tres meses pago las nóminas pero los gastos que tiene el servicio el 80% de esos gastos son de mancomunidad de canales del tebía para pagar el agua que nos sirve no lo pago y entonces lo que voy haciendo es generando una deuda que vaya una deuda que vaya 8 millones y que se pueda acercar perfectamente a los 9 millones de euros a mancomunidad de canales del tebía que es una institución pública a la que se le está fastidiando no se le paga a esa mur a la empresa que gestiona la depuración del agua de la depuradora y ese es un poco el modelo es decir cojo este dinero pago la nómina no me importa el rendimiento no me importa la calidad del servicio pues yo solamente sé que pago la nómina pero lo que son gastos no lo afronto no le pago a los proveedores no le pago no le pago al tebía no le pago la energía eléctrica pero pago la nómina y así voy como la como cuando alguien está limpiando y está metiendo el polvo debajo de la alfombra una especie de huida hacia adelante vamos a hacer un pequeño corte comercial queridos amigos y regresamos en unos minutos queridos amigos retomamos la entrevista que mantenemos con el alcalde de Tosbana Juan José Cánovas te comento Juan José que llamó la atención que hubo una oportunidad en el pleno del 14 de julio tú comentabas de manera irónica que a la alcaldesa le aconsejaban cómo tenía que trabajar el nuevo gobierno y lo comentabas porque al salir de ese pleno te encontraste con la sorpresa de que Iberdrola te había comunicado que reclamaba 424.000 euros por facturas impagadas o sea ¿cómo se explica eso? ¿alguien que tiene una mala gestión administrativa está enseñando de alguien que está iniciándose cómo interpretar su eso? quizás lo entiendo por la propia cuando alguien pierde las elecciones porque realmente el Partido Popular lo que haya sido el partido más votado pierde las elecciones porque hay una mayoría de totaneros que no apoyan no una opción diferente en el pleno que es donde se elige el alcalde pues yo entiendo que esa ansiedad de pensar que se ha perdido el poder pues a veces nos da por intentar dar lecciones porque hemos estado cuatro años en la alcaldía u otros cuatro años en el gobierno anterior y creo que en este momento con todos mis respetos pienso que la anterior alcaldesa que el Partido Popular después de 12 años de mal gobierno en totana que nos han dejado en esta situación no pueden darnos lecciones no pueden dar lecciones y lo que deberían hacer pueden hacer lo que quieran pero yo creo que lo que deberían hacer es ser humildes reconocer que no lo han hecho bien e intentar colaborar para poder sacar esta nave por lo menos estabilizar la nave y que podamos empezar a funcionar porque este ayuntamiento este pueblo necesita un ayuntamiento que pueda liderar la salida a esta situación a esta grave situación económica que tiene el pueblo y que también tiene el ayuntamiento con lo cual supone un lastre añadido para salir adelante porque no podemos no podemos librar recursos para tener mejores servicios no podemos librar recursos para hacer inversiones en yacimientos arqueológicos en fomentar la artesanía en fomentar el comercio en fomentar el empleo eso es lo que necesita este pueblo y este pueblo en este momento yo creo que por parte de la oposición del Partido Popular lo que necesita es un examen de conciencia que tienen que hacer propósito de enmienda ellos son los responsables no hay otros responsables que son ellos que han estado durante 12 años con mayoría absoluta nos han dejado esta situación lógicamente yo no le puedo permitir a la alcaldesa bueno ya le voy a decir lo que quiera pero yo no le puedo permitir que intente darme elecciones porque es precisamente eso es una anécdota es decir salgo de ese pleno donde nos pretende dar elecciones y me encuentro con una carta de Iberdrola con 400.000 euros que son mucho más son casi son casi un millón de euros lo que se le debe hay una acumulación de casi un millón de euros de deuda con Iberdrola somos el ayuntamiento en el ranking nos dice la directora comercial que de España somos el ayuntamiento más deudor proporcionalmente en el pago de luz de toda España a finales de julio Juan José mantuvieron una reunión con los directores los autoridades del canal del Teivilla aun a pesar de que le deben o le debían no se en este momento cual es la cifra 8 millones de euros llevaban ustedes unas propuestas para mejorar lo que es el agua en Totana como fue esa reunión la verdad es que la reunión dentro de ser una reunión a la que yo esperaba que no iba a ser una reunión hostil porque lógicamente los dirigentes del Teivilla ellos su función es vender el agua es decir gestionar y vender el agua al ayuntamiento y cobrarla pues lógicamente cuando va alguien al que el ayuntamiento que más le debe toda la región de Murcia y de todos los ayuntamientos más comunes que son la región de Murcia Albacete y Alicante es decir cuando va un ayuntamiento de estas características pues no es un plato de gusto para mí como alcalde de Totana como representante de los totaleros para mí no es un plato de gusto y para ellos me imagino que tampoco pero tengo que decir el honor a la verdad que los dirigentes de Mancogra y de Canal del Tevilla se portaron muy bien en menos de una semana me solucionaron un problema que iba bueno nos dieron facilidades para solucionar un problema de falta de abastecimiento de agua en la zona de los huertos que llevaba años sin solucionar a pesar de que estando en la oposición el grupo de ganas totales Izquierda Unida este alcalde cuando era concejal presentaba propuestas además propuestas en la línea de lo que se ha solucionado al equipo de gobierno que no hacía ni caso no hacía ni caso y permitía que durante el verano estuviese pasando la situación que se pasaba por parte de los vecinos pero es más según la propaganda del anterior equipo de gobierno iban a invertir 500.000 euros en solucionar el problema iban a invertir 500.000 euros en solucionar el problema bueno ese problema se ha solucionado con 8 o 9.000 euros nos falta todavía hacer los asfalto en caliente pero no pero es más es que esos 8 o 9.000 euros se van a quedar amortizados en dos o tres meses porque ese agua que estamos utilizando ahora para desde el trasvase hacia abajo ese agua que estamos utilizando ahora no utiliza no se no consume energía eléctrica para poder elevarla con lo cual cada mes estamos ahorrando 3 o 4.000 euros o 5.000 euros de energía eléctrica y en 4 o 5 meses eso se paga y no solamente se paga sino que a partir de ese momento ese rendimiento que vamos buscando pues nos encontraremos con que con que gastaremos menos energía de la que se venía consumiendo ¿a qué se debía esa diferencia Juan José de 500.000 un problema que se pensaba gastar 500.000 y se resuelve con 7.000 euros bueno porque lo que ellos planteaban era la obra faraónica del PP es decir la obra esta de faraónica es decir ellos no no piensan que las obras que los problemas se solucionan con dinero pero también con mucha imaginación y la imaginación estaba claro yo lo primero que hice fue reunirme con los trabajadores y decirle aquí tenemos un problema explicarme yo tengo esta idea explicarme y entre todos en una mañana llegamos a la conclusión tanto técnicos como trabajadores llegamos a la y la concejala del servicio llegamos a la conclusión de que eso podía ser la solución inmediatamente consultamos con el con los técnicos del Tevilla con los dirigentes del Tevilla y nos dijeron efectivamente esto puede ser puede ser la solución del problema que estáis sufriendo durante estos años hace falta tener decisión tener imaginación incapacidad de resolución que es lo que que es lo que yo creo que tiene el equipo este equipo de gobierno y este alcalde y perdónenme la esa licencia de decir que creo que tenemos eso en positivo el plantamiento de gastarse 500.000 euros pues no era ni más ni menos que desde el término desde los aramellejos desde el término de Alhama de Murcia traer sustituir una impulsión para seguir consumiendo energía eléctrica una nueva impulsión para abastecer el depósito de la Virgen de la Huerta cuando estaban las dos tuberías paralelas en el camino de la Huerta así es que estaban las dos tuberías juntas es que incluyendo la arqueta el trabajo que se ha hecho incluyendo el contador y todas las instalaciones tal y como no ha determinado técnicamente el timilla y carretera no sale posiblemente sale por un poco más de 8.000 euros que se puede decir que para la solución que se ha hecho a más de 4.000 a más de 4.000 personas en el tiempo de verano que viven en los huertos pues eso es algo que es es una solución y además una solución yo creo que imaginativa económica y tiene en fin pienso que tiene y así en esa línea es la que tenemos que trabajar ¿por qué tengo yo que sustituir y gastarme 500.000 euros cuando se puede hacer por 8.000? esa es la línea esa es la un poco en fin posiblemente esa sea la imagen o el símbolo de los dos modelos de gestión el modelo de gestión que nos ha llevado hasta ahora y el modelo de gestión que ahora que en este momento estamos intentando implantar a raíz de esta resuelve cosas que tienen ustedes comentaba en una oportunidad la ex concejala Baeza que hacen las cosas sin cabeza bueno yo creo que la concejala de Hacienda la ex concejala de Hacienda la ex concejala de Hacienda actual concejala del Partido Popular no puede decir no puede darnos lecciones le pasa como a su compañera Isabel María no puede darnos ninguna lección si una persona que ha generado de 3 millones de euros de un confirme ha generado 14 millones y medio de deuda totalmente improductiva no puede darnos lecciones una persona que no le ha pagado al Tevilla para poder pagar las nóminas pues no puede darnos absolutamente ninguna lección de nada de nada lo único que ha hecho la señora Baeza es ir incrementando la bola hasta límites que son insostenibles y ella lo sabe ella lo sabe lo sabe perfectamente yo creo que la capacidad de la señora Baeza y la capacidad de la señora Isabel María no daría me quedaría muy sorprendido si ellas no supieran hasta donde han llevado este ayuntamiento y deberían reconocerlo que digan que ellas se encontraron en el 2011 esa situación que había generado la señora la señora Isabel María estando en la estando en el gobierno donde gastaron el dinero de los convenios aproximadamente 20 millones de euros donde los gastaron ¿por qué incrementaron el gasto corriente en la época que ella estaba en la junta de gobierno en el gobierno municipal? que ellas tuviesen que callar que en el 2011 se encontraron el ayuntamiento arruinado y que lo han arruinado mucho más en estos cuatro años del 2011 al 2015 puede ser algo lógico pero creo que sería el momento de reconocer de reconocer realmente sus responsabilidades políticas sus responsabilidades políticas deberían reconocerlas con humildad sin ningún tipo de problema y lo que no pueden pretender que este alcalde que este equipo de gobierno haga como ellos hicieron con sus camaradas cuando tomaron posesión en el 2011 callar lo que vieron que en ese momento vieron que no había algo bien hecho deberían haberlo dicho porque por encima de los intereses de los partidos políticos están los intereses de los ciudadanos y los ciudadanos tienen derecho a saber lo que está pasando y por eso también ejercemos nuestra en la medida que podemos ejercemos la transparencia está escandaloso que digamos mire usted aquí hay una deuda con Hacienda de esta cantidad hay una deuda con la empresa de la basura de esta cantidad y se echan las manos a la cabeza es que eso es un secreto pero si eso es devolvido de todos los ciudadanos de los vecinos y de las vecinas de total ¿por qué no lo pueden si es que tienen derecho a saberlo lo que está haciendo el alcalde es una cuestión de lo más normal es decir mire usted me dio una sentencia hace dos días de 85.000 euros con gastos y tasas y además las costas tasadas es más de 9.000 euros más además de eso ese dinero saldrá del bolsillo de los tortaneros Juan José hablando de esas costas tienen derecho los tortaneros sabremos en algún momento Juan José la cantidad de dinero que no procedía pagar si se hubiera hecho una buena gestión me explico intereses que no tenía que haberse pagado gastos como este costas sabremos en algún momento cuánto se debe yo tengo un compromiso yo tengo un compromiso muy claro con mi vecino y mi vecina de que van a saber de que van a conocer la deuda al detalle las fechas de la deuda y el dinero que se ha generado de intereses y de gastos digamos ociosos gastos que no tienen ninguna productividad la inmensa mayoría pero eso lo van a conocer los ciudadanos al detalle no es tan fácil no es tan fácil pero lo van a conocer al detalle eso que no se preocupen ni el partido popular ni los ciudadaneros ni los vecinos ni las vecinas de la deudan lo van a conocer al detalle porque tienen derecho entre otras muchas cosas no porque sea un interés del alcalde es que tienen derecho y yo tengo obligación de sacar bueno el equipo de gobierno y yo tenemos obligación de sacar las cuentas de enseñárselas a los ciudadanos para que cuando llegue el 2019 no tenga que decir como la alcaldesa es que esto me lo encontré mal ¿no? esto me lo encontré así y eso se va a quedar para y se va a ver en un pleno y donde no se haya pagado lo que correspondía legalmente pues vamos a hacer todo lo posible porque ese dinero vuelva a través a las arcas municipales porque se ha dado dinero con mucha alegría o se ha gastado el dinero con mucha alegría y eso es una cuestión también que tienen que asumir sus responsabilidades quien lo haya hecho ¿no? no se puede decir dos millones de euros es mucho dinero para dejarlos como como un roto un hueco ahí dentro de un presupuesto de 22 o 23 millones de euros esa alegría a la hora de funcionar con dinero de los demás tienen que asumir sus responsabilidades las tienen que asumir y que no le quepa ninguna duda que no es ningún chantaje es decir es la como pretenden pensar que es así es decir si hay algo que no se ha hecho correcto de acuerdo con la ley o con informes negativos del ministerio de hacienda alguien va a tener que va a tener que asumir su responsabilidad ante los ciudadanos porque sacar dos millones de euros del bolsillo de los ciudadanos es mucho peor que lo que ellos dicen ahora que una falacia que es subirle los impuestos es decir sacarle esos dos millones de euros que luego lo van a tener que pagar con creces y con intereses es algo que yo considero bastante grave comentaba en días pasados al alcalde de Cádiz el señor Kichi le llaman Kichi no José María o Juan María no sé que Cádiz se encontraba en quiebras técnicas porque debía 275 millones de euros pero Cádiz tiene una población de 120 mil habitantes proporcionalmente proporcionalmente la mitad que total en cuanto a de una per habitante si Cádiz está declarada en quiebra técnica que me comentaba el otro día Alfonso Cayuela que imposible pero bueno a efectos de ejemplo sirve ¿en qué situación se encontraría Total en este momento Juan José? Total está en una situación muy complicada muy complicada yo tengo quizás más la fe y el convencimiento de que podemos salir adelante que lo que realmente es el problema que tenemos enfrente hasta ahora estamos adoptando medidas que no son 10 millones son muchos millones pero esos 10 millones se ha hecho frente a una situación caótica en una situación ya vamos con sentencias firmes que eran eran de obligado cumplimiento es decir se están adoptando medidas lógicamente a la administración no se deja caer tan fácil pero luego tenemos otra situación es decir que el gasto corriente que hay generado no se puede tocar es decir es una situación donde es muy difícil porque es que además suponiendo que pudiese prescindir de personal tenemos que prescindir del personal que realmente es el que limpia las calles el que tiene sus condiciones laborales le podrían permitir a un ayuntamiento como ya hizo el partido popular de hacer un ERE y despedir a 40 es decir eso es lo que y luego incrementar los impuestos cuando digo incrementar los impuestos digo es decir bueno pues ahora se pagan 10 de IBI en el próximo se van a pagar 20 se van a pagar 15 incrementar los impuestos lo primero que no solucionaría ningún problema después que no lo vamos a hacer solamente vamos a modificar las tasas de los impuestos en función de los incrementos que haga la vida porque es que tiene que ser así si a nosotros nos cobra un 5% más lo tenemos que actualizar porque además estaremos engañándonos nosotros mismos si no lo aplicamos pero incrementar los impuestos en todo en primer lugar sería injusto sería injusto no sería no sería justo porque los ciudadanos no son responsables de esa situación y no solucionaría el problema el problema se soluciona adaptando yendo hacia una nivelación de ingresos y gastos a un nivel de ingresos y gastos y para eso y para llegar a ese equilibrio hace falta primero hacer una buena gestión los mismos dirigentes del Tevilla me lo decían no pueden tener ustedes un 50% de rendimiento un 50% de rendimiento es que se está yendo el agua se está yendo el agua es puerta es decir se está yendo el dinero es puerta pagan el 100% y están cobrando el 50% solamente ese es el ejemplo y de eso hay mucho ese es el ejemplo de la situación y luego la gestión tiene que ser en las mejores condiciones yo no necesito un coche de lujo para ir a Murcia si tengo un coche más pequeño o puedo ir en el Te o puedo ir en mi coche yo no necesito un sueldo de 3.000 euros si en mis vecinos están pasándolo mal más del 90% de personas que van a visitar al alcalde van con problemas económicos gravísimos que a mi me cuesta yo no puedo solucionar esos problemas no tengo ninguna posibilidad de solucionar esos problemas la única posibilidad que tengo es intentar que la gestión sea mejor para que en total haya más empresas para que se mueva la economía pero no tenemos ninguna posibilidad primero porque el ayuntamiento tiene prohibido contratar a más gente y después porque no tenemos ninguna posibilidad pero yo ante esos problemas ante esos problemas que son reales el ayuntamiento está para que la ayude si pero ante esos problemas que son reales y que tienes que atender y escuchar a tus vecinos y a tus vecinas pues la verdad es que son problemas que los que te estimulan más para luchar iban a poder sacar adelante la situación pero lógicamente el ayuntamiento no solucionaría su problema contratando más gente ni mucho menos lo que haría sería hundir más y que no lo pueda hacer lo que haría sería hundir más el barco en el fondo del océano me quedan pocos minutos para terminar Juan José y quisiera una reflexión tuya sobre lo siguiente recientemente se cancelaron tres convenios urbanísticos de los cuales hay que devolver el dinero de dos porque uno estaba en avales que representan una cifra 600 mil que no es nada comparado con lo que no es nada ¿podemos llevarnos más sorpresas de ese tipo? si es que esos convenios eran convenios que la DIA la declaración de impacto ambiental de la comunidad de Roma había dicho que eran inviables un convenio en Sierra Espuña otro convenio bueno dos convenios en la zona de Sierra Espuña y otro que se iban a hacer ahí unos campos de golf en los tiempos de los delirios de grandeza del Partido Popular y que también alguna gente se contagió de aquellos delirios de grandeza y resulta que ahora como nos obliga la comunidad autónoma pues tenemos que anular esos convenios y el ayuntamiento tiene que devolver en este caso esos más de 600 mil euros más los avales que eso nos supone dinero en metálico al tercer conveniente porque estaba el aval solamente el aval para hacer que pienso que fue lo que tuvo que suceder con todos los demás dinero o dejar el dinero o no tocar el dinero lo primero es que no debería haber hecho esa política de recaudación de dinero a mi hay gente que viene ahora algunos promotores y me dicen es que yo hubiese hecho un plan parcial que no había que pagar pero claro el ayuntamiento me obligó a dar dinero me obligó a dar dinero claro entonces lo obligaban a dar dinero porque había gente que se quería llevar o se llevaba a las comisiones para su caso es decir que esos son los gobernantes yo creo que algún día sabremos la verdad pero si prácticamente yo creo que la sabemos lo que pasa es que a veces no la queremos saber miramos para otro lado pero cuando alguien dice delante de un tribunal usted se declara a reo de haber querido llevarse o de haber negociado llevarse 16 millones de euros de los totaneros de los bolsillos de los totaneros a su bolsillo y dice si si me declaro porque hay un acuerdo con el fiscal eso yo creo que eso es para que se le caiga la cara de vergüenza a cualquiera a mi se me caiga la cara de vergüenza y eso es otra de las cuestiones que tenemos que implantar es decir el gobierno hay que hacerlo con honestidad hay que intentar implantar la honestidad dentro del gobierno y más allá de las buenas palabras de la palabrería hay que actuar con honestidad con transparencia pensar que de aquí ya cuatro días somos y ahora también somos un ciudadano como los demás de nuestro pueblo y el tiempo que estemos es intentar hacer lo que podamos para que la gente esté viva un poco mejor los servicios sociales los jóvenes las personas dependientes para que las personas vivan un poco mejor en la medida de nuestras posibilidades y yo estoy en ello toda la experiencia todo el bagaje que yo haya podido coger en estos tiempos de política lo quiero utilizar para eso para actuar con honestidad puede equivocarme o puede la gente pensar diferente a mí o puede criticarme por el que no vea conveniente de una manera o de la otra eso es respetable pero lo que no le quepa ninguna duda a los vecinos y a las vecinas es que el gobierno que yo presido y yo como alcalde vamos a actuar con honestidad con transparencia y con cercanía a la gente a los problemas de la gente habrá problemas que no podamos solucionar pero no le quepa ninguna duda que estaremos ahí eso espera la gente que votó que votó por ti espera eso incluso la que no votó incluso la que no votó para terminar ya me quedo un segundo y medio en cuanto a la situación de agua luz basura limpieza y bancos podemos los tocaneros dormir tranquilos o nos puede venir algún sobresalto por ahí que no podamos atender con el panorama que tú tienes planteado ahora y como lo tienes es que no entiendo que nos encontremos un día sin luz exactamente a eso me refiero que no corten a basura o que no hagan huelga de basura ya estas cosas se solucionaron en su momento momentáneamente porque no se pudo pagar la deuda pero me refiero si lo tienes bajo control en este momento tenemos la situación bajo control no quiere decir que la situación es muy difícil es muy complicado pero hasta este momento hemos sabido hemos podido capear la situación lógicamente también con la colaboración en este caso de algunos bancos en la comunidad autónoma el mismo Iberdrola no nos ha aplazado el corte de la luz para que nosotros podamos hacer frente el Teidilla en fin hemos recibido también colaboración pero la hemos buscado no hemos comprometido hemos ido con la cara nuestra cara por delante y con nuestra idea de decir bueno no podemos pagar en este momento pero nosotros nos comprometemos acabamos a cumplir con nuestras obligaciones en la medida que vayamos pudiendo Muchísimas gracias señor alcalde Juan José Cánovas y le deseo muchísimo éxito en su gestión que como le digo siempre el éxito de ustedes es el éxito de todo todo lo que sea perfecto muchas gracias y a ustedes queridos amigos espero que hayan disfrutado de la entrevista que hemos mantenido con el alcalde de Totana Juan José Cánovas los espero la próxima semana adiós mediante a esta misma hora hasta tanto que tengan muy buenas tardes y muchas gracias y a esta misma y a esta misma y a esta misma y a esta misma